San Francisco de Guadalajara, está la Catedral de Morelia, está un paraje de Jiquilpan, aquí está Janitzio, luego el lago de Janitzio, está Pátzcuaro. Son lugares reales que, pero no me permiten la misma latitud de inventar un paisaje en ruinas o de tomar un paisaje real y convertirlo en ruinas. Esa libertad que tengo de modificar la realidad y darle una significancia más profunda a través de las ruinas. Es decir, buscarle la forma y el sentido al arte para comunicarlo y sobre todo comunicar un sentimiento. Sí, todas esas iglesias las conozco, sin embargo no voy a esas iglesias de manera cotidiana. Tomo como base las iglesias porque eso es lo más representativo de una población, más que nada. Todas las iglesias, todos los pueblos en México tienen una iglesia y toda esa iglesia es característica de ese lugar, ya sea por la cultura, subcultura o la cultura integradora entre indígena y español. Y cada una le agrega a las grecas, a la arquitectura, le agrega cosas muy interesantes y muy mestizas. Entonces, por eso me gusta el arte religioso, me gusta plasmarlo. Y también porque es muy viejo, me encantan las cosas de viejas. Y en tus viajes, ¿tú ves que los pueblos abandonados son muy comunes? Sí, sobre todo en el área de Zacatecas, a San Luis Potosí, hacia el centro de México, hacia el centro alrededor de la Ciudad de México, hay mucho abandono, mucho. En Guadalajara incluso, hay ciudadelas con una casa habitada de cada 15, entonces, y son personas que tienen que emigrar. No debiera de ser así, esos terribles, horrorosos, que la gente tenga que abandonar su tierra para ir a buscar otro lugar, cuando puede tenerlo todo en el propio, podría, debería de poder. Para poder revivir un pueblo se necesita que haya gente, y que la gente quiera, y que la misma gente no viva en el abandono. En mis viajes hacia Estados Unidos, yo he vivido aquí en Estados Unidos más de 20 y tantos años, soy ciudadano, por nacimiento también. Y lo que me he encontrado, como tú dices, todas las personas que quieren regresar a México, pero no pueden por las políticas migratorias, y muchas de esas personas se abandonan, muchas, no estoy diciendo todas, pero sí, bastantes se abandonan. Y se desesperan porque quieren regresar, pero no pueden, pero tampoco se sienten bienvenidos a este país. Entonces, se supone que este país es inmigrante también, y México llegaba hasta el estado de Colorado, todo lo que era Texas. Entonces, no te puedes sentir, como dicen, ostracizado, por un pueblo que era mexicano. No debiera uno de sentirse así.